Yo inicié un 12 de agosto de 1991 aún en guerra en la radio Segundo Montes. Ese era nuestro principal objetivo, informar a toda la gente que estábamos en la Segundo Montes. La gente de ARPA para mí significa una familia. Hemos logrado sacar adelante un medio de comunicación. Me siento orgullosa también de haber formado parte de la Junta Directiva de ARPA como vicepresidenta y presidenta de ARPA. Hoy que he tomado la decisión de dejar el país por una nueva oportunidad que se me presenta, me duele mucho dejar tantas amistades que nos hemos conocido físicamente. Amistades a través del teléfono, en la radio, participar uno en una radio comunitaria. Créame que si se me diera la oportunidad nuevamente, no dudaría en regresar. Créame a todos. Muكلas. Miren esto. Miren esto.